¿Para quién será esta canción? Por supuesto para mi amor. ¡Y eso! ¡Vamos! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Pequeña! ¡Echate pa' acá! ¡Jabay! ¡Muevelo! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas que no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, te lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Ni te más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Cogelo, ah Y échala Muévelo Y también, muévelo ¡Esto! Y échate pa' acá mujer Muévelo Y que no, que no Esa sonrisa es la que a mí me hechiza Cuando tú sonríes, la piel se me eriza No te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero ver Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te ve muy bien ¡Eso! Pequeña Sonríe, sonríe Pequeña Gracias por acompañarme Ya el baile lo dejamos para un ratito Cuídeme Un abrazo enorme Bye Saludos Bye Y a bailar ¡Suscríbete! 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 Gracias.